Es un mal que se ha hecho recurrente todos los años. Las denuncias en contra de directores y profesores de colegios estatales y particulares por supuestos cobros indebidos no tienen cuando acabar. El jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, José Agüero, lamentó que a pesar de las denuncias en contra de malos educadores, las UGELs no hayan hecho nada para sancionarlos. Encontramos casos sobre estos, lo derivamos al UGEL correspondiente y ahí se demoran, no pasan los filtros que deben pasar y al final quedan libres. O sea, al final el lector se da cuenta que puede hacer eso. Si es que se pone en orden el procedimiento disciplinario, yo creo que esto va a cambiar. El 2014 incrementó significativamente las denuncias por abuso de autoridad en contra de los responsables de los centros educativos, pero estos continúan con sus malos hábitos. Recibimos quejas de instituciones educativas particulares grandes donde sabiendo que hay una ley, una sentencia, el Tribunal Constitucional aún siguen exigiendo y sacando a los estudiantes fuera. Una discriminación total por el estudiante que sale del aula solito porque no ha pagado, sus padres no tienen, ¿qué culpa tiene de eso? Entonces acá hay un problema grave que le causan al estudiante. Y es más, las instituciones educativas pegan en la puerta, en el patio, en la pared, la lista de los estudiantes que no han pagado, que deben, o sea, eso es peor aún todavía, como para poder burlarse del estudiante. Las quejas más recurrentes son la discriminación y el maltrato que el profesor ejerce sobre el alumno al exigirle el pago de la pensión para poder tomarle exámenes, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional para que no se condicione al alumno. Y esto vamos a seguir, nosotros vamos a seguir verificando, supervisando y diciéndole al padre que no haga eso, que apoye a la educación, pero en la medida de sus posibilidades, pero que no se deje exigir que porque no ha pagado lo saquen del salón, porque no viene con un informe, no nos dejen de ir examen. Agüero sostuvo que este año continuarán con las inspecciones a los centros educativos e instó a los padres a seguir denunciando y a las autoridades a imponer sanciones ejemplares. Gracias. 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 Gracias.